Estadio Italiano se la roba, ahí viene Sánchez, ahora sí Sánchez, no me deje con el grito, Sánchez No pudo Hardeman, el rebote lo capturó Aguilera, Aguirre digo, ahí está, 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 qué bonita, Crofo Ahí está Villacura, nuevamente con presión, otra vez se equivoca en la salida Calleja 50 segundos, Sánchez, Sánchez, no le dije yo Alejo Sánchez, pantalla de Bison, Sánchez descargando, atención, Aguirre Segundo va a terminar el cuarto, el juego lo va realizando el cuadro de Providencia Ahí está, Sánchez En la intención del cuadro local, comienza a rotar buscando el espacio Ah, qué buena Sánchez con Crofo Con el codo un poquito abierto hacia el lado, no apuntando hacia el aro Por eso le sale, si tú te fijas, la pelota sale girando, no hacia atrás, sino hacia el lado Y aquí penetró y convirtió a Alejo Sánchez, ahí está en pantalla, le cometen falta Fue Cantón, primera persona Pero vio que su compañero estaba más libre, la pasó y fue un triple con mayor coste Vistoso, pero aporta bastante No fue de ratio Salida con Sánchez, le van a pinchar la pelota Abilitó a Calleja, la asistencia perfecta Tiene que descargar, ahí está Sánchez No le caen los triples, pero puede intentarlo la marca de Jones Parecía con falta, penetró Dibujó en el aire Sánchez Trafford, se tiene que atrever, tres Sánchez ahora arriba, lanzó de tres Vale ¿Bien las matemáticas o qué? Sabe que no, soy bien sincero Pero llevo contado bastante los números Sánchez A Calleja, la diferencia es de cuatro Sánchez Penetra Sánchez con tablero, anota Se ve preocupado, Benchaque en la banca, Víctor Alex Cuando la robó, huevo Sánchez, hijo Ahora viendo el perímetro, trófora, habilita Sánchez Alejo lanza, y anota, perfecto Chávez Chávez Roba Sánchez, se viene Sánchez Te quiero ver volar, te quiero ver volar, Sánchez Este alto, Víctor Alex Muy complicados, nerviosos Cuando ya se viene Felipe González Hasta el último segundo, debería ser así Sánchez, Sánchez Asistencia perfecta, Beltrán Por allá está Sánchez Alejo Sánchez para Providencia Lanza el triple, Sánchez Triplazo Triplazo para Providencia Alejo Sánchez Había un pick, una pantalla que le estaba tratando de jugar Tras por otro robo Se viene Sánchez Sánchez Doble Espectacular El juego de Providencia Y como aplaude su padre Ha sido gravitante el rendimiento de Sánchez en este último cuarto Robo Muy bueno Oso Como lo pasa Yo pensé que se le iba a tirar arriba a Croft No está Seppling Bell Sal Sánchez Cul Vamos ¡Gracias! 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 Para Pires, Peres Arrol... viene la pelota para que ya la tenga Sánchez, Sánchez amaga, Sánchez va, Sánchez penetra, Sánchez tira y Sánchez convierte la marca va a revertir, quedó solito Sánchez, arrancó ya la canasta, va Sánchez la vencía, arrancó ya la canasta , arrancó ya la canasta, va Sánchez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!